Hola nuevamente amigos de youtube que bueno que andan por aquí pues córranle por su acordeón que la clase ya va a comenzar y pues en esta ocasión vamos a ver un corrido un corrido de un pueblito de por ahí de nuevo león que dicen que es la cuna del acordeón se llama yo también soy de terán este corrido bueno pues yo no soy de terán pero me gusta mucho el corrido y el pueblito pues me queda a mí de pasada ahí me gusta cuando voy de reinosa a ver a mi gente por villagrán tamaulipas pues ahí compramos que naranjas que lo que se pone ya la mano y este pueblito se llama general terán nuevo león entonces aquí va este corrido es fácil está en tono bueno el original está en re sostenido lo toca en carlos y jose yo lo voy a tocar en acordeón de sol y tono de re mayor medio tono más abajo la música es muy fácil no lleva mucho empieza por aquí en sextas son una parte en sextas y terminamos en terceras al cantar una canción mi tierra no he de negar porque tengo condición se los voy a demostrar pues no lleva no lleva mucha música vamos a ver otra vez la música en los versos se repite no lleva 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 una tercera pero no lleva música intermedia porque este corrido dura tres minutos treinta segundos o sea que está algo larguito yo creo que por eso no le pusieron música intermedia en una parte entra la tercera y al final también vuelve a entrar la tercera ya para salir vamos a ver otra vez aquí la música despacito empieza con en sextas y termina en terceras así y estas son terceras otra vez este es el tono de re mayor aquí está el acorde por aquí empezamos por el acorde acorde de re mayor en acordeón de sol tono de re mayor en acordeón de sol aquí bueno acuérdense que mi acorde está modificado de como vienen de fábrica el sonido de este botón yo le di la vuelta está al revés entonces ustedes para que suene como como yo doy el sonido tienen que cuando den este en realidad es este es este hacia adentro junto con este va a sonar así y este así o sea que esta posición les va a sonar así esta posición hacia adentro va a sonar así otra vez espacio dice facilito otra vez ahora todo completo dice y luego el final como es tu hueso es y ese es todo el adorno completo del final del final del final de la música a ver la música completa dice y luego al cantar una canción podemos meterle esto o quedarnos sin música yo recomiendo meter esa partecita al cantar una canción mi tierra no he de negar porque tengo condición esto es segunda sigo en segunda se los voy a demostrar y y alegres de corazón yo también soy de terán y alegres de corazón yo también soy de terán mi tierra mi tierra no he de negar mi tierra no he de negar y ahí caemos a segunda acuérdense que este botón esta invertido Porque tengo condición Se los voy a demostrar Y alegre de corazón Yo también soy de Terán Y luego ahí sigue otro verso que dice El pueblo de los alegres La misma música Lo mismo aquí Y muchos conjuntos más En segundo De los que han tenido fama En el arte regional Y ese recuerdo no muere Ni el tiempo lo ha de borrar Bien Pues así son todos los versos normales Se entra una tercera Lo vamos a ver ya con el final Como entra la tercera A media canción Y en el final Dice En mi pueblito querido Dice La tercera En mi pueblito querido La tercera es Sol mayor Que nunca lo he de olvidar Calla segunda Ahí les dejo este corrido Sigue en segunda Si así lo quieren llamar Caemos la primera Y con orgullo Les digo Yo también soy de Terán Y el final Pues bien sencillito El final bien sencillito A ver otra vez Desde En mi pueblito querido Tercera Que es un sol Que nunca lo he de olvidar La segunda Ahí les dejo este corrido Seguimos en segunda Si así lo quieren llamar Ya caemos la primera Y con orgullo Les digo Yo también soy de Terán Y final Ya ustedes le dan El estilo La música Como ustedes gusten Por eso yo menciono siempre Que lo que yo hago Yo menciono Que lo que yo hago Con estas canciones Es darles una estructura base Un punto de apoyo Un más o menos Y ustedes Van a ponerle El estilo propio Ya sea que la quieran tocar Copiada Pues ya nomás le buscan Los soniditos Que le faltan Y si no Yo les recomiendo Que le pongan Su propio estilo Si ustedes ven Que la gente Como que no les agrada Muy bien su estilo Vayanle buscando Vayanle buscando Hagan su propio estilo A la gente Nunca se le va a dar gusto Esa es una idea Yo estuve oyendo Un mariachi Ayer Y estuve oyendo Unos chavos Que ya combinaron Guitarras Con Unas tubas Y es como Cierreño Con banda Cierreño Banda Ya es ese estilo De antemano No me gusta ¿Verdad? Pero Pues son cosas Que ellos ya van creando Cada quien va creando Un estilo Y si a la gente le gusta Pues que bien A los que no nos guste Pues ni modo No la tocamos No contratamos Esos grupos ¿Verdad? Esa es la diferencia Bueno amigos Pues Ahí quedó eso El corrido de Yo también soy de Terán Espero que les sirva amigos Y nos vemos en el próximo video